Andamos en una nueva columna. Bueno, contanos de qué vamos a estar hablando hoy. Tiene que ver algo con lo que pisamos, ¿no? Abajo. Abajo. Sí, exactamente. Bueno, hoy el tema que traigo es en referencia al 7 de julio que viene, que es el Día Nacional de la Conservación de Suelos. Es un día que a mí me sorprendió un poco la fecha, pero que existe en nuestro país desde 1963 por decreto nacional. O sea que es un día que hace mucho tiempo, ¿no? Que estamos reflexionando en nuestro país sobre la conservación. Y es en honor de, por el fallecimiento, digamos, en conmemoración del doctor Hugh Hammond Bennett, que era un investigador de Estados Unidos que, bueno, desde sus investigaciones aportó mucho a todo lo que es la conservación de suelos. Y lo que quería comentar hoy es un poco el valor cultural que le damos a los suelos. Yo muchas veces digo que les falta marketing, ¿no? Es como que no tienen, por lo general, cuando hablamos de ambiente o de conservación de los espacios naturales, hablamos mucho de los bosques, del río, del mar, pero por lo general no reflexionamos sobre los suelos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿no? Veamos la planta, ¿no? Como hay una parte que crece en el aire, pero hay otra porción que está debajo de la tierra, ¿no? Entonces, los suelos son el sostén de toda la vida en el planeta. Son imprescindibles, son realmente muy importantes, su conservación, su cuidado y su remediación. Entonces, bueno, quería mencionar que los suelos tienen ciclos, ¿no? Para entender un poco este concepto de que la naturaleza es cíclica y no es lineal, quería comentar lo que es, por ejemplo, cuando hacemos compost en nuestras casas. ¿Qué hacemos cuando hacemos compost? De cierta manera, le estamos devolviendo a los suelos lo que nos dio, ¿no? Entonces, estamos cerrando un ciclo que de otro modo sería lineal, ¿sí? Sería un ciclo que quedaría abierto. Entonces, intentar reflexionar y pensar los suelos como cumpliendo ciclos de nutrientes, ciclos de materia orgánica, ciclos de carbono, es importante, ¿sí? Intentar cambiar nuestra mente para cerrar todos estos ciclos. Entonces, ¿qué daños le causamos a los suelos? ¿Por qué es importante conservarlos? ¿De qué es importante conservarlos? Bueno, es importante cuidarlos en nuestro país, como país agroexportador, de la producción extractivista, ¿sí? Pensemos que cuando estamos exportando soja, exportando trigo, ahí también se están yendo nutrientes, se está yendo materia orgánica, se está yendo toda la fertilidad de nuestros suelos, ¿sí? La deforestación, la degradación de los pastizales, el desmonte. Acá en estas imágenes estamos viendo un video de cómo avanza rápidamente el desmonte en nuestro país, que no para, que es cada vez mayor, ¿sí? Pese a las leyes, pese a las regulaciones que existen en nuestro país, se sigue desmontando en muchas provincias de nuestro país. Y también quería mencionar la contaminación de los suelos, ¿sí? Quería traer tres ejemplos muy cercanos a donde estamos nosotros, a nuestra comarca, tres ejemplos de contaminación de suelos en nuestra región. El primero, bueno, la minería. En San Antonio Oeste hay un conflicto muy grande de hace muchísimos años por una contaminación con plomo, ¿sí? Entonces hacían minería de plomo. Cuando cerró la minera, quedaron los residuos, quedaron los restos de plomo. Esta es una contaminación puntual que afecta claramente la salud de toda esa población. Hemos hablado muchas veces con vecinos y vecinas que estaban llevando adelante la lucha por esa remediación que nos decían. Las veredas donde juegan nuestros niños, nuestras niñas, se están contaminando con plomo porque está en todos lados. Exactamente. Bueno, esta es la Comisión Multisectorial por la Problemática del Plomo en San Antonio Oeste. Llevan esta lucha hace muchísimos años. También, bueno, como hoy, como no voy a mencionar, los derrames de petróleo que existen, bueno, hace muy poquito ocurrió uno en Ashen, ¿sí? Que afectan nuestros suelos, también nuestro río, ¿sí? Bueno, el río, los suelos, todo está conectado también en el ambiente. Hablar también, bueno, acá tenemos las imágenes de este derrame, ¿sí? Que llamó la atención, ¿sí? De todos los vecinos de Ashen. Y, bueno, y en nuestro país y en nuestra región, cómo no hablar de la contaminación con agroquímicos en los suelos, ¿sí? Los agroquímicos dañan a los suelos, vienen a matar toda esa vida que ellos alojan. Bueno, nosotros tenemos un crecimiento exponencial del cultivo, del monocultivo convencional de cebolla en nuestro Idevi, en nuestro valle, ¿sí? Bueno, esto es importante reflexionar también cómo queremos producir, qué queremos producir, de qué manera, afectando los suelos o garantizando los ciclos naturales, ¿sí? Entonces, bueno, ya que hablamos tanto de los daños que le hacemos a los suelos, reflexionar un poco de, en los suelos, bajo el concepto de salud, ¿sí? Pensar los suelos como si están saludables o si no están saludables, ¿sí? Trasladar este concepto hacia los suelos, porque realmente hay suelos que están como muertos, ¿sí? Que no tienen vida, que no tienen nutrientes, que no tienen materia orgánica. Entonces, pensarlo desde la salud. ¿Hay señales para darnos cuenta de eso? Exactamente, hay muchas señales. También hay maneras de analizar los suelos. Bueno, también quería mencionar algunas alternativas, ¿sí? Para regenerar los suelos, bueno, una es la agroecología, ¿sí? Que con los biopreparados, con todas estas mezclas, digamos, que se hacen naturales, lo que se busca es devolverle a los suelos toda esa vida que han ido perdiendo por la producción extractivista, que le saca los nutrientes, le saca la materia orgánica y nunca hay una devolución de todo eso. Entonces, la agroecología, la ganadería regenerativa, hay maneras de producir y de devolverle a los suelos todo lo que nos dan. Bueno, entonces, volviendo a si podemos ver de alguna manera si los suelos están vivos o el estado de estos suelos, yo traje para mostrar acá esto que, si la cámara me acompaña, es una cromatografía de suelo, ¿ven? Que es como un mandala. También les dicen cromas, ¿sí? Esto es un análisis de suelo que se hace mucho en agroecología, ¿sí? Que lo que podemos observar a través de los colores, de las fases que tiene, podemos ver si el suelo está completo o incompleto, si tiene vida, si no tiene vida, si tiene materia orgánica, si no tiene materia orgánica. Yo traje también algunas imágenes de cromas comparativos, ¿sí? Para que podamos analizar, porque lo que tiene este tipo de análisis es que es muy visual. Entonces, nos permite, en cierto modo, identificar si el suelo está completo en sus fases o no. Si tiene vida o no. Entonces, si tenemos las imágenes. En realidad, lo que es importante observar es, principalmente, si tiene todos los anillos, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero hay distintos colores dentro del croma, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos la comparación de un análisis en un suelo donde no se aplicó RANDAP. RANDAP es el glifosato, ¿sí? Es como es el herbicida que más se utiliza en nuestro país. Y el mismo suelo luego de una aplicación de RANDAP, ¿sí? Entonces, acá podemos ver cómo la aplicación de agroquímicos afecta directamente a la salud y a la integridad de los suelos, ¿sí? Estas imágenes son de Jairo Restrepo, un investigador que utiliza mucho esta técnica para analizar los suelos. Y también tenía otra imagen que, bueno, que analizaba un poco lo mismo, ¿sí? Y cómo los suelos cambian y van perdiendo su integridad con las malas prácticas. Entonces, bueno, para cerrar un poco, quería dejar una reflexión de que, bueno, el suelo es el sostén de la vida en el planeta, que toda la vida en el planeta depende de la salud de nuestros suelos. Y también que cuidar estos suelos y remediar esos que ya están dañados es también un asunto de salud pública. Porque toda esta contaminación y toda esta degradación nos daña nuestra salud. Entonces, ese es un poco el mensaje final. Qué difícil parece, ¿no?, esta combinación, ¿no?, del progreso que quieren llevar o cómo desde el extractivismo, ¿no?, en cuestión económica a el daño que queda en el suelo, ¿no? Y cómo las políticas públicas podrían acompañar otros procesos que son más amigables, que tal vez llevarían otros tiempos, pero que también podrían llegar a buen puerto, ¿no? Exactamente. La idea es eso, es intentar hacer que convivan la manera de producir, pero también poder hacerlo considerando las generaciones futuras y también las presentes. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Delfina. Bueno, gracias, como siempre. Bueno, y nos vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.